Muchos hemos visto como algunas personas por querer pretender ganarse la vida fácil después de haber sido echadas de la municipalidad peor que en pelea de perros, prácticamente a la calle, están tratando de buscar ganarse la vida fácil. ¿Y cómo es la vida fácil? Tratando de engañar al público, tratando de trabajar para Satanás de una u otra manera y de esa manera comenzar a tener plata, utilizando a la gente para comenzar a engañarla y servir a un Dios de mentira. El día de hoy hablaremos de Carla la Santera, Carla Palacios, tal cual, dentro de este programa, diciendo la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar las mentiras, aquellas mentiras de aquellas personas que comienzan a adorar a imágenes grabadas y comienzan a hablar con respecto del ocultismo. Así como hay youtubers que comienzan a hacer apología al enemigo, nosotros dentro de este canal tenemos que decirle al público también que es muy importante, ¿Qué es lo que dice Jehová de los ejércitos? ¿Qué cosa es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Estamos prácticamente a puertas de la Navidad, pero Dios es un Dios prácticamente que debe ser adorado únicamente y exclusivamente a Él. Y nuestro Dios dejó claramente en su palabra qué cosa es lo que Él quiere y aquí venimos a abrirle los ojos al público que pretende ser engañado, porque la palabra de Dios dice que su pueblo muere por ignorancia y acá nosotros hemos venido para hablar con la verdad. Así que vamos a tocar el tema el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y al canal principal Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Este último, pues está, es el número uno dentro de los otros dos canales, claro está. También quiero decirle al público muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro del canal el día de hoy. Vamos a hablar claramente como hay personas que hacen apología al enemigo, pero que hay personas como yo que comenzamos a hablar con la verdad con respecto al tema de la palabra. En el nombre de Quisto nos acercamos a tu hogar una vez más para comenzar a hablar fuerte y claro. Así que no te puedes perder el programa porque Dios va a hablar el día de hoy por medio de su palabra. Habiendo dicho lo que acabo de decir, vamos a comenzar a hablar con respecto a la campaña. ¿Quién es esta persona que hace apología a Satanás? Carla la Santera, más conocida dentro del mundo del espectáculo como Carla la Palacios. Acá no te damos vitrina querida, así que escucha atentamente lo que te voy a decir el día de hoy. Estamos trabajando por una campaña que día a día, granito a granito de arena comienza a crecer. Y definitivamente muchas veces estas cosas hacen que se conmueva el corazón. Y lo ha logrado dentro de mis seguidoras. Por ese lado, muchísimas gracias. Todavía hay mucho camino que recorrer dentro de esta historia. Para la Navidad falta todavía casi un mes, pero o un poco más de un mes. Pero hay historias que terminan siendo más desgarradoras una que otras. Muchas seguidoras me han escrito dentro de mi plataforma y me han dicho Rodolfo. Lo que he visto me ha hecho recordar a mi niñez. Y se ha conmovido con las historias que hemos visto dentro de este episodio de Rodolfo del Prado. Y eso es bonito, ¿saben por qué? Porque eso demuestra que todavía dentro del corazón de ustedes existe esa humanidad. Que pensábamos que se estaba perdiendo, pero que hay personas todavía que han sido escogidas por Dios de una u otra manera para vivir con Él. Es allí donde se demuestra prácticamente la humildad, la abundancia del corazón al solidarizarse con aquellos niños que no tienen absolutamente nada. La campaña se llama Ayúdame para Ayudar. Y tú que estás ahí con tu granito de arena podemos llegar a la meta. No hemos todavía llegado a cubrir a los niños que hemos presentado. Tengo más capítulos por mostrar, pero tengo que ser prudente ante esta plataforma para poder cumplir con ellos y tener que parar un poco la mano. Vienen más capítulos que terminan siendo muy fuertes, unos más que otros. Así que por favor te pido que me ayudes a poder ayudar a esos niños. Y el día que salga dentro del programa y lo veas sonreír, habrás plasmado tú dentro de sus manos y dentro de sus corazones esa felicidad. Vamos a comenzar a cambiar el tono de la música para comenzar a hablar con respecto al tema de la información. A veces es un poco duro, ¿no? Carla Palacios, más conocida como Carla la Santera, salió a su canal en YouTube con un título que resulta siendo indignante para muchas personas, pero también resulta siendo indignante hacia los ojos de Jesucristo nuestro Señor y Jehová de los ejércitos. El título era ¿Cómo robarse un muerto para trabajarlo? ¿Cómo puede ser posible que YouTube nos censure por algunas palabras que nosotros decimos muchas veces dentro de la plataforma y no censuren a esta mujer que lo único que ha hecho a lo largo del tiempo es enseñarle a la gente cosas del lado oscuro? Cosas realmente satánicas que terminan siendo una abominación para Dios, para aquel Dios que tú y yo, que nosotros creemos dentro de nuestra fe gloriosa. Una fe que definitivamente nos ha llevado a amar a Dios dentro de nuestra vida. Somos pecadores, lo aceptamos y lo admitimos, pero también reconocemos que Jesucristo es nuestro libertador. Que murió por nosotros, por nuestros pecados, por el mío y por el tuyo, porque todos los días pecamos dentro de nuestra vida. La Biblia dice en cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y que Dios es tres veces santo y que nada impuro puede morar ante los ojos de él. Es por eso que Jesucristo lo hizo fácil. Es por eso que él bajó a la tierra, se hizo hombre. Es por eso porque sabía que necesitábamos de su ayuda para poder llegar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero hay gente que termina siendo realmente abominable ante los ojeos de Jehová de los ejércitos. Aquel Dios poderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y que en algún momento lo tenemos que decir dentro de este programa, tendremos que dar cuenta de cada cosa que hicimos. Pero nuestra fe no debe morir, es lo que le digo al público en general. Hay de aquellos pactados, porque algún día nosotros seremos Lázaro y ellos pedirán que se les seque la boca, pero será demasiado tarde. ¿Quién es este ser sin ningún tipo de escrúpulos? Que por cierto, debería de cuidar su imagen y de cómo se ve. De una manera impresentable comienza a salir ante una cámara. ¿Ustedes se imaginan aquí que yo salga todo hecho un loco con los pelos largos, todo sucio, prácticamente sin haberme procesado o cuidado para el público que me ve? ¿Deberías ir mamacita a un salón de belleza? Aparentemente tú no tienes ningún tipo de respeto al público para mostrarte como te muestra dentro de tu plataforma. Prácticamente eso resulta siendo un insulto para las personas que la miran. Obviamente, quien te sigue debe ser igual de satánica que tú. Por supuesto que sí, porque yo no creo que una persona en su sano juicio o una persona que obviamente adore a Dios esté mirando la porquería que sacas dentro de tu canal de YouTube. Déjame decirte, algunas personas, quién sabe, entran por morbo y dicen, oh Dios mío, qué horror esta mujer. Pero algunos disfrutan, y yo estoy refiriéndome a aquellos que disfrutan de las cosas que esta mujer hace. Y aquí el día de hoy vamos a hablar fuerte y claro dentro de este programa. Con esa cara prácticamente sin maquillaje, parece que el presupuesto es muy caro y no te alcanza para poder ir a un salón de belleza. Debes de tener un poco, así un poquito, un poco de vergüenza al salir de esa forma prácticamente destruida, querida. O qué hacemos para poderla ayudar, para que tenga un poco de presupuesto, digo yo. Ay mamacita, ¿acaso te hay que decir que colaboren contigo para que te puedas ir al salón de belleza y comprarte un poquito de ropa? No creo que necesitamos decirlo, que te colaboren. Porque me imagino yo desde acá que algo de platita debes de tener. Así como saliste en el programa de Manny Miramontes a decir que te habías comprado una camioneta, entonces algo de plata debes de tener. Pero a esta gente que le encanta la plata fácil, de una u otra manera pues usan el tema de la victimización, ¿no? Para que de esa manera la gente tenga lástima de ella y de una u otra manera también le den dinero. Así de fácil, mamita trabaja, anda rompete el lomo trabajando así como yo, que trabajo en otra cosa y después vengo a grabar mi canal de YouTube. Pero no te dediques a la santería, ni a la brujería, ni a la hechicería porque te lo he dicho dentro de este programa. Estás totalmente perdida, déjame decirte. Y el día de hoy no va a ser la excepción, también te lo voy a decir de nuevo. Tal cual, esta mujer salió hablando dentro de su canal y dentro de su plataforma de muertes grandes y de muertes chicos. Comenzó a decirle al público que si en caso quieren que algún muerto aparentemente le haga algún milagro. Y acá vamos a decir dónde están los muertos, ya, para que aprendas, para que sepas qué es lo que dice la Biblia. Y no solamente a ti, sino a todas las pactadas que son de la Jorge Calacajal que entran dentro de este programa para comenzar a indisponerme ante el público. Pero, como dije al inicio, el pueblo de Dios muere por ignorancia y lo dice la palabra de Dios. Así que por ese motivo yo vengo a decirles un poco qué cosa es lo que dice Dios O por último lo saben, pero vengo a hacerselo recordar Para que sepan que la palabra de Dios fue escrita por medio del Espíritu Santo Inspiración del Espíritu Porque lo justo es lo justo Y Dios no nos iba definitivamente a condenar a los que hacen cosas malas Si no es justo para decirle qué es lo que viene a continuación Ella comenzó a decirle al público que vayan a aquellas tumbas dentro del cementerio Que se encuentran totalmente olvidadas por sus familiares Y que aparentemente le toquen la puerta y comiencen a pedirle de cosas a las muertes Ay mamita Si supieras lo que dices Si supieras lo que viene Si supieras lo que te toca Yo creo que en el fondo te callarías la boca Y miren como es cuando Rolfo del Prado habla Comienza a rimar dentro del canal y dentro de la plataforma Sobre el título que colocó Ella siendo aparte de bruja mentirosa cínica De servir a un Dios de mentira Aparte de todo eso En el título que ella colocó Terminó siendo sensacionalista Pero también terminó siendo amarillista Y obviamente en el título decía lo siguiente Y cualquier persona que lo lee diría pues no Oye hello Recuerden que la vez pasada en el programa Chismestrola Ella le comenzó a enseñarle al público Cómo hacer prácticamente Agarrar los huesos de los muertos Molerlos para tirárselo a la gente Que supuestamente le tiene algún tipo de bronca Eso fue lo que ella dijo dentro de toda la historia Entonces el título Si bien es cierto que colocó dentro de su canal En su plataforma En Youtube No tenía nada que ver con el tema Pero algo de verdad debe de tener Porque el título decía De ella Lo siguiente Ahorita lo vamos a decir el título Decía ¿Dónde lo dije el título? Ahorita se lo decimos Pero yo creo que Ella está acostumbrada a profanar tumbas Está acostumbrada a profanar tumbas Y también quiero decir dentro de este canal Que eso es un delito Y que obviamente si fuese así Aparentemente Porque obviamente si ella dice que muele Huesos de muertos Entonces me imagino que obviamente Ella tiene que haber hecho algún tipo de profanación De algún tipo de alguna tumba ¿No? O me estoy equivocando Y si fuese así Esto tiene que ser denunciado Ante las autoridades Porque esto No se puede quedar así Definitivamente Muchas personas de repente A veces no van al cementerio Van una vez al año Y de repente te da con la sorpresa Que tu muerto no está donde tú lo dejaste Que fue una persona Que se dedica a la brujería Y a la hechicería Quien hizo este tipo de cosas Que horror Santo Dios ¿Dónde estamos? Para comenzar de una u otra manera Hacer estas cosas Que terminan siendo Como lo dije al inicio del programa Una abominación Ante los ojos de Dios Esas personas Supuestamente Cuando llegan al cementerio Deben mencionar El nombre El muerto Y tienen que pedirle Una serie de cosas Tienen que prometerle Obviamente Que le harán una misa Ella dice Que le pongan Un poquito de agua Y un sinfín De cosas más Pero yo aquí Obviamente Para hablar con la verdad He seleccionado Un párrafo de la Biblia Donde la Biblia Habla bien claro Porque si el momento Que tú te vas al cementerio Y hay un muerto allí Ese muerto ya no está allí Y por más que la gente Diga lo contrario No que está penando Porque no llegó al cielo Porque la luz se cerró Entre otras cosas más No que está en el purgatorio No que no salió de este limbo Que no sé qué No sé cuánto Son especulaciones De seres humanos Pero vayamos a lo que dice la Biblia Vayamos a lo que dice la Biblia Porque lo que está dando Entender esta mujer Es que un muerto Tiene el poder De otorgarte cosas Que Dios te puede otorgar De una u otra manera Y Dios es bien claro En su palabra Lo que está haciendo Esta mujer Es hablando con demonios Porque la Biblia Bien claro dice Que la lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra vuestres Espirituales De maldad En las regiones celestes Que qué significa esto Que nosotros vemos Con ojos terrenales Pero no vemos Con ojos espirituales Entonces qué sucede Lo que Cuando tú te pones Al cementerio A hablar Supuestamente Con el muerto Más antiguo Ese está O en una de dos Y acá lo vamos A demostrar ahorita O está en el cielo O está totalmente En el infierno En una de los dos lugares Se encuentra ese muerto Entonces cuando tú Hablas con el muerto Y supuestamente Ese muerto Ya no está ahí ¿Con quién estás hablando? Estás hablando Con un demonio Y el demonio Obviamente Que también tiene poder Para hacer milagros Te hace milagros Pero esos milagros Son milagros Que no duran Y que obviamente Son abominación Ante los ojos De nuestro Padre Celestial Y aquí te lo pruebo No con lo que yo estoy diciendo Sino con lo que dice La propia palabra ¿Qué cosa es Lo que dice Lucas? Capítulo 22 En adelante Hasta el capítulo Si no me equivoco 25 o 26 Dice lo siguiente Atención En este capítulo Dios es bien claro Habla de la muerte Del mendigo Obviamente Escuchen Lo que Dios Tiene que decir En Lucas Capítulo 22 En adelante No Capítulo 16 En adelante 22 23 24 25 26 Dice lo siguiente Aconteció Dice Que murió El mendigo Habla de la muerte De un mendigo Y fue llevado Dice Por los ángeles Al seno de Abraham Todos los hijos de Dios No son llevados Por la muerte Los hijos de Dios Cuando mueren Son llevados Por los ángeles Se acuerdan La vez pasada Que yo le dije A la Jorge Calacajal Las cosas directamente En su cara Como deberían de ser dichas Con respecto al tema De la muerte Y la santa muerte Y recuerdan Que a mi me dijeron Allí La bruja pactada Esta La Carla Palacios Juntamente con el Mish Y juntamente con la Calacajal Que yo algún día Vería a la muerte Aquí la Biblia Bien claro Dice que los hijos De Dios Que mueren en Cristo Y que creen en Él Ciegamente Y que no ponen A nadie frente A Jehová De los ejércitos Y a nuestro Señor Jesucristo Aquí la palabra Es bien clara Que dice que Que cuando uno Muere en Cristo Es llevado por los ángeles Dice Aconteció Que murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Bien claro Lo está diciendo Y murió también El rico Y fueron Sepultados Murió un hombre Pobre Que tenía un corazón Contricto Y humillado Y murió Un hombre rico Con toda la soberbia La petulancia Y todo lo demás Y también puede ser Al revés Puede ser un hombre rico Muy humilde Y todo lo demás Y un hombre pobre Petulante Soberbio Y todo lo negativo Dedicándose a la santería La brujería Y a la hechicería Porque esta es una pobre Y triste muerta De hambre Hay que decirlo Dentro de lo que vemos Nosotros Y mira como es Así que rico O pobre Solamente es parte De lo que Dios dice Como ejemplo Pero puede ser rico Pero también puede ser pobre Exactamente Con la misma Arrogancia Que tiene Para comenzar a engañar Y mentir al público En el Hades Aquel hombre rico Aparentemente Alzó sus ojos Estando En tormentos Y vio de lejos A Abraham Aparentemente El hombre rico Estaba en el infierno Y abrió sus ojos Alzó su cabeza Y de lejos Vio a Abraham Y a Lázaro En el seno De Abraham O sea Dios Comenta Que este hombre rico Tuvo la posibilidad De ver Que hacía Lázaro Y que hacía Pues En el seno De Abraham Disfrutando De las cosas Maravillosas Que Dios Obviamente Tiene preparada Para sus hijos Aquel hombre Vamos a seguir Contándole Lo que dice La palabra Entonces Él dando voces O sea Gritando Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Y envía A Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Y refresque Y refresque Mi lengua Solamente Quería Una gota De agua En su lengua Mira bruja Pactada Estoy siendo Muy claro Contigo Esta mañana Arrepiéntete Porque Estarás Como aquel Hombre Dentro De la palabra De Dios Que pedirás Que moje Rodolfo Del Prado Y todo Lo que son Hijo de Dios Una gota De agua Para que La colocan Dentro De tu lengua El hombre Rico Sigue hablando Dice Porque estoy Atormentado En esta llama Dice la palabra De Dios Capítulo 25 Abraham Le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro También Males Pero ahora Este Es Consolado Aquí Y se refiere Al reino De Dios Bien claro Le dice Que el recibió Absolutamente Abundancia Dentro de su vida Pero Lázaro Recibió males Pero fue humilde Fue temeroso De Dios El otro No fue temeroso De Dios Entonces Y lo vuelvo a aclarar No es un tema De que tú eres rico Y te vas al infierno Y que tú eres pobre No, 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 no Eso no significa Solamente es parte De lo que dice La palabra de Dios Y el que tiene oídos Para oír Entienda lo que Dios Tiene que decir Sea rico Sea pobre Si eres una bestia Prácticamente Entonces Pues piña Pues papito Que te voy a decir Aquí Dios Está siendo bien claro Dentro de su palabra Y dice Pero ahora Este es consolado En el cielo Y tú Atormentado En el infierno Yo le estoy poniendo Esa parte Porque él dice Es Es consolado Aquí Y tú Atormentado En el infierno Aquí claramente Público amado Estamos viendo Que cuando una persona Muere De frente Derechito No más O se va a vivir Al cielo Con Dios De los ejércitos O se va a vivir Al infierno Con el príncipe De las tinieblas No existe Personas Que esté vagando Por medio De la calle Esos son Espíritus Demoníacos Que están tratando De engañar Al público Y siéndose Utilizados Por ese tipo De personas Que comienzan A decirle a la gente Una serie De mentiras Porque el diablo Es un dios Con minúscula Que engaña Que miente Y que usa La palabra De dios Para su conveniencia Y la palabra Y la palabra De dios No debe De ser Usada Para la conveniencia Así cuando Jesús Subió A la cima De la iglesia Y bien claro El diablo Le dijo Escrito está Que si te arrojas Los ángeles Te recogerán Y Jesús Le dijo Escrito está También Que si no Tentarás Al Señor Tu Dios Aquí La palabra Está utilizada Para lo que Dios quiere Que quede claro Eso Dice Continúa Diciendo Además De todo esto En una gran cima Está Puesta Entre nosotros Y vosotros De manera Que los que Quisieren Pasar De aquí Al otro lado No pueden Ni de allá Ni de allá Pasar Para acá Lo que trata De decir La palabra Que Entre el cielo De dios Y el infierno Hay una gran cima Y que nadie Puede pasar De este lado A este lado Y nadie Puede pasar De este lado Al otro La palabra De Dios Y bien clara Santera Endemoneada Que Dios Tiene ya dicho Quien se va al cielo Pero quien se va Al infierno Y no porque Él nos condene Sino porque Nosotros mismos Elegimos Porque tenemos Libre albedrío ¿Qué cosa es Lo que dice Juan Capítulo 11 Del versículo 25 al 26 Jesús dijo Bien claro Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Aunque esté Muerto Vivirá Y todo aquel Que vive En mí No morirá Todos nosotros Que creemos En Jesucristo Obviamente Tenemos vida Eterna Y Dios Y lo he dicho Dentro de este programa Dios es un Dios De vivos Dios es un Dios Jesucristo Es un Dios De vida El diablo Es un Dios Con minúscula De muerte Y obviamente Todas aquellas personas Que practican Estas cosas Tienen la muerte Asegurada Para la eternidad Es lo que dice La palabra Acá yo he venido A decir lo que yo digo Es lo que dice La palabra Tal claro Como el agua O me estoy equivocando Obviamente Que habrán detractores Y dirán Que se está hablando Que aferas Que no sé qué Que no sé cuánto Usa la palabra Su conveniencia Y todo lo demás Pero esas explicaciones Se las vas a tener Que dar a Dios En su momento Tú que quieres Escribir una serie De porquerías aquí Porque ya estás Condenada Así que arrepiéntete Tal cual ¿Qué cosa es Lo que dice Deuteronomios Capítulo 18 Versículo 11 Nos dice Quien consulte Escuchen Esta nos manda A la gente A que toquen La tumba Del muerto Y que hablen Con el muerto Pero que cosa Es lo que dice Deuteronomios Capítulo 18 Versículo 11 Nos dice Lo siguiente Los que consulten A los muertos Atención Todos aquellos Que consulten A los muertos Que vayan a tocar La tumba Y que hagan Todo lo que Esta bruja Es lo que está diciendo Jesucristo Dentro de su palabra Por medio del Espíritu Santo Dice lo siguiente Es abominación Para Jehová Cualquiera Que cualquiera De estas personas Que hacen estas cosas Y Por estas Abominaciones Jehová Tu Dios Echa Te echa A estas naciones Delante de ti La Biblia Es bien clara Ojo Pestaña Y ceja Con lo que yo estoy diciendo Bien claro Dice Deuteronomios Capítulo 11 No Deuteronomios Capítulo 18 Versículo 11 Nos dice Quien resulte Que quien consulte A los muertos Es Abominación Para Jehová Hay que le caiga el guante Que se lo chante Dentro de la historia La palabra de Dios Es bien clara Entonces De donde sacas Estos actos satánicos Para engañar al público Pobre de tu alma Y también tengo que decirle Pobre de esta mujer Y pobre Pobre de su generación No solamente Pobre de su generación Sino pobre de sus hijos Y esto Todo lo que yo estoy diciendo Es bíblico Porque la Biblia Habla bien claro Que La maldición De lo que tú hagas Llega a tu tercera Y cuarta generación Que quede bien claro Santera Esta mujer Comienza a dar Dentro de su canal De youtube Que estos métodos Comienzan A funcionar Engañándole al público De una u otra manera Para seguir Y conseguir Aparentemente Digo yo Seguidores Para Satanás Y para seguir avanzando Dentro de este episodio Hablando con la palabra de Dios Con respecto a los actos Aberrantes Que hace esta mujer Pactada por el enemigo Engañándole al público De una manera increíble Porque recordemos Que el Satanás El príncipe De las tinieblas Es un Dios De mentira Y que engaña A la humanidad De una u otra manera Y que cosa es lo que nos dice Juan capítulo 8 Versículo 43 al 45 Se lo voy a leer aquí Para que el público Lo tenga bien claro Y no se le olvide jamás Dice Porque no entendéis Mi lenguaje Porque no podéis Escuchar Mi palabra Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque No hay Verdad En él Y cuando Habla de mentira De suyo Habla Porque es mentiroso Y padre De mentira Y a mí Porque digo La verdad No me creéis La palabra de Dios Aquí resulta siendo Fuerte y dura Y contundente Bien claro Dice Que él es un Dios De la mentira Todos aquellos Que le sirven Por medio de la brujería La hechicería Y la idolatría Terminan siendo víctimas De este mentiroso Y cínico Que fue derrotado Y fue destruido Que Jesucristo Lo destruyó Con su muerte Y con su sangre preciosa Jesucristo Bajó al infierno Y sacó gente De allí Y se la llevó A vivir con él Después De haber estado Tres días Refundido Dentro del infierno Pero Jesucristo Con su muerte Lo destruyó Lo único Que busca Satanás Por medio De esta gentuza Solamente Es comenzar A pretender Engañarlos Porque es un Dios Con minúscula Y de mentira Y con la mentira Engaña Indirectamente Te compromete Y hace Que te pactes Con él No creáis Este tipo De santerías De brujerías Y de hechicerías Porque termina Condenándote Cree en el Dios Vivo Que yo creo Y que tú También crees Que pero Por cosas Del destino Ha venido Gente A engañarte Burlándose De tu ignorancia De no conocer La santa biblia Y qué cosa Es lo que dice Ella Es bien claro La palabra De Dios Miren Y se cumple Porque Dios Dice Que viene El mentiroso Y el padre De la mentira Y yo Porque digo La verdad No me creéis No señor Jesucristo En este canal Te creemos Te creemos Firmemente Y lo hago público Para que quede De testimonio De toda la gente Que me está mirando En este momento Yo creo En Jehová De los ejércitos Y también creo En su hijo Resucitado Que vino por mí Y por ti también Para perdonarnos De nuestro pecado Y para terminar Este episodio De Rodolfo Del Prado En el título Amarillista Que pone Dentro de su programa Y siendo Sensacionalista También Lo peor De todo esto Es que hay gente Que le cree Muy pocos Son llamados Y pocos Son los escogidos Dice la palabra La palabra De Dios Dice Yo te elegí Y te escogí Desde el vientre De tu madre Para que seas Llamado Mi hijo La palabra De Dios También dice Que padre Que cuando tu hijo Te pide un pan Le das una piedra O cuando te pide Un pescado Le das una serpiente Si vosotros Siendo malos Sabéis Buenas ávidas A tus hijos Que más será Nuestro Señor Jesucristo Que está en el cielo Quien fue Que nos creó Con libre albedrío Para elegir Entre lo malo Y lo bueno Carla La Santera Tienes la oportunidad De arrepentirte Ante los ojos De Dios No necesitas Hacer brujería Y hechicería Para tener gente Que te siga Dentro de tu plataforma En Youtube Puedes hablar De las grandezas De Dios Y tendrías Una cantidad enorme De seguidores Podrías trabajar Para nuestro Señor Jesucristo Pero aparentemente Te fuiste Por lo más fácil Y dejaste El camino Más largo Por irte Al más corto Pobre de ti Dentro de este canal Solamente sentimos Lástima y pena Por tu alma No solamente la tuya Sino también La de Jorge Calacajal La del Mish Que es católico Pero termina siendo También santero Porque te invita Dentro de su programa Para hablar De la brujería De la hechicería Y también ser un idólatra Mi nombre es Rodolfo del Prado Y con la espada Y con la espada en manos Siendo un valiente Guerrero de mi Señor Jesucristo Vengo Con la palabra A luchar Dentro de este canal Y dentro de esta plataforma A decirte a ti Que Cristo vive y reina Por la eternidad Cambiando el tema De la música Vamos a comenzar A agradecer al público Que se une dentro De la causa De este servidor Para ayudar Al prójimo Claro que sí Vamos a comenzar A saludar al público Obviamente dentro del canal Y dentro de mi plataforma Porque obviamente Granito de arena Tras granito de arena Se va sumando Dentro de esta gran causa Muchísimas gracias Público amado Que está allí Dentro del canal Por apoyar esto Que resulta siendo importante Definitivamente Para mí Para ti Para tu gran corazón Que está allí presente Y que Dios lo está mirando Y que estoy seguro Que Dios te va a bendecir Fuerza Vamos Gracias Vamos adelante No Tomar un poquito de agua Recuerden Agua mineral cielo Porque la belleza También está en el interior Así que por ese lado Quiero comenzar a saludar El día de hoy A mi viejecita De Panamá Aquella viejecita Que vive en Panamá Claro está Y que ha cumplido años El día de ayer Un beso grande Para ti mi amor No solamente a ella Sino también Agualesca Arevalo Agualesca Arevalo Estuvo de cumpleaños El día de ayer Disfrutando con toda la familia Muchísimas gracias A mi Guale De mi corazón Y no solamente Agualesca Sino también quiero saludar A Lucy Muchísimas gracias Por apoyar esta causa Con tu granito de arena Los niños se van sumando Obviamente Y vamos en victoria En el nombre de Cristo Que hará que esta causa Para ayudar a aquellos niños Que no tienen absolutamente nada Se haga más grande También quiero saludar A Sol Torres Porque por medio del Paypal Ella me ayudó Y quiero decir una cosa Público Dentro del título Que colocamos aquí Hay como una B chica Ustedes presionan ahí Se abre esa parte Está la descripción del programa Y de esa manera Ahí dice Paypal De esa manera Pueden donar Con un granito de arena Y vamos creciendo Todavía no llegamos Ni siquiera A cubrir A todos los niños Que hemos sacado Dentro del programa Pero Estoy seguro Que lo vamos a lograr Porque vienen más capítulos Ayúdenme Por favor A ayudar Habiendo dicho Lo que acabo de decir Vamos a comenzar A mandar los últimos saludos A todo el público Muchísimas gracias Por el público Que está ayudando Y yo estoy seguro Que mis seguidoras fieles Aunque sea con un granito de arena Lo van a hacer Muchísimas gracias A ellas también Así que Y por verme Claro está Y por ver los comerciales Quiero saludar Porque nos hemos excedido Un poco en el tiempo Quiero saludar A A ver Elenita Do Un beso para ella También Vamos a saludar El día de hoy Por favor Atención A María Gutiérrez A Ana Selena Fernández Que ella A pesar que no comenta mucho Está presente Dentro del programa Y obviamente También esperamos Tu donativo Mi querida Anita Te mando un beso Desde acá También queremos saludar El día de hoy A Silvia Acevedo Un beso grande Para ella Con mucho cariño También A Derli Buen día Y nuestra querida Hilda Pero no dice más Hilda que No sabemos El nombre Completo Hilda nomás dice Así que también Un beso querida A Lola Paez Un beso Y a Elba Ojeda Juntamente con Mónica Almanza Te quiero mucho También a Mandy Pandi Un beso para ella Súper grande A Graciela María también Y también recordarle Al público Que dentro de mi Plataforma En Instagram La maneja Rachel Villacomis Hay que suscribirse Con ella Claro está Así Donde nosotros Comenzamos a comunicar Cosas bonitas Para todo el público Dentro del Dentro de la plataforma Dentro de Facebook Perdón Un beso Los quiero Chao Chao Chau Chau